2 autos al carry, lo que dije antes Quiero el armor Ay, no me aguantó el armor la W, ¿por qué? Si esto no cuenta como monstruo, ¿o qué? Me tienes que estar vacilando, man Nah, esto tiene que ser una broma Nah, esto es una broma, es una puta broma Esto es un mal chiste Esto es un puto mal chiste, man Esta partida es una vergüenza Que una Vayne llana Vayne llana Vayne llana Ganando prío Es ridículo esto Te entiendo un Draven Panty o algo así Pero una Vayne llana es un... Pierdo por malo nomás Ahora se tiene que meter él Tiene transformación Bueno Panty no se puede llevar support, sí Pero se juega full AD Como no se jugaba support full AD antes Sí, pero de distinta manera ¿Cómo lo explico? Eh... Ahora se buildea full 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 letalidad Y antes yo juraría al menos Que cuando lo veía Lo veía con cuchilla negra Y estos ítems Medio off tanks Para... Para junto con meter mucho Dar utilidad Ahora ya no Porque como le buffaron los escalados Eh... La gente ya dejó de jugarlo Para... Para ser útil Lo jugaron para... Sáltala al loco y mátalo ¿Sabes? O sea... Lo mismo pero... Pero diferente Supongo que igual puede fulldeártelo así Pero... Será menos eficaz ¿Qué me importa, man? ¡Flashó! Vamos ¿Sabes qué? Me importa una pija He visto cómo he jugado la bot... En plan... He venido a ganar No he venido a ser amigos Es así de simple En este caso he venido a ganar Estoy cansado de estar 3 horas de cola Quiero llegar a diamante Y que las colas en vez de... Y jugar una partida cada 4 horas Está el otro ahí abajo Pero me debería dar tiempo para esto Sin problemas No importa tanto una mierda Sé que objetivamente es lo mejor Pero... Quiero plata Es así de simple En esta partida quiero agarrar el carry del equipo contrario Y matarlo dos golpes Bueno, para el loro no me importa Eso sí que no me importa ¿Cómo va el leasing? Le saco dos levels No debe importar Está hecho eso Estás de broma ¿Cuánto se quedó? 26 Dale man Me estás vacilando Está bien Se despistó por perseguirme Y los minions Se mataron a la torre Man Este game sí que me lo estoy reviviendo Porque llevo media hora en cola Quiero ganar Quiero ganar Y no sé Luego ya veré qué hago Pero de momento quiero ganar Ahí con dos juegos El ping no me importa una mierda Quien lo toque lo bursteo A tiempo Bueno, el ese muere Pero ¿Y el resto? Qué buena Ahí se muere ese O al menos debería Man, soy rico Rico, 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 rico No, la voy forradísimo, man Por favor ¿Qué es te va a pasar por acá? Pues no Eh, ojo Espérate que aún así me puede mal Bueno, gasto todo Eh, está bien Haz la os que te da más plata No, ¿por qué? Si no pillo En plan no pillo minions De la wave normalmente Pues nice Bueno, nice a medias Voy tan fedeado Que puedo pillarme el filo Dentro de muy poquito Y no sé hasta qué punto Me va a rentar Pero por poder Puedo buildeármelo Tiene una mierda El farm el ganar Pero le está ganando Al... Ah, ah Bueno, le está ganando en kills Pero... Y que ese se lo solía Pero aparte de eso Va perdiendo todo Nah, está hecho el game Está hecho el game 7-0 141 minions Minuto 16 Dos niveles por delante Del leasing Eh... Tengo dos items Nah, ya está Acabo de tirarse a la cama hoy No lo sé Probablemente dentro de muy poco No sé Pero hoy no me quedaré jugando Roblox Eso seguro Al menos en stream No off stream Probablemente Para él Aún puede tirar RR Lo sabía Voy demasiado fedeado No me aguantan No me aguantan No me aguantan No, si yo dije que quería ganar esto bien Y pasó Casi No sé Nah, es que ya está la partida Voy 11-0 Tres items Y... Nah, no, no Llego el playet Eh... Les fue bien Les fue bien Sí Definitivamente Les fue bien No, man Es que tengo filo infinito ya Y... Nah, al 20 tiran su render Creo que puedo solo balón De hecho, ya Bueno Ah, bueno Vale Pues ok Pues qué se le va a hacer, man Yo no hice las reglas Yo no las hice, man Nah, me voy para base Tengo item y medio acabado Nah, no No pueden ganar esto Me sorprende que no No hayan tirado su render Minuto 20 Es que no No pueden ganarlo Le estoy sacando 5 niveles Al listen De 2 autos al carry Lo que dije antes No hayan tirado su Gracias por ver el video.